En México, en el Estado de México, ayer fuimos a Puerto Escondido, a la costa de Oaxaca, nos fue muy bien, nos está yendo muy bien en todo el país, y estamos optimistas, contentos, nosotros, desde luego, tenemos que estar muy pendientes, y sobre todo, dedicar todo el tiempo a cuidar los votos, a terminar de preparar la estructura para la defensa de los votos, porque eso va a ser decisivo, estamos enfrentando a especialistas, por decirlo amablemente, en asuntos electorales, y tenemos que cuidar la elección, a eso nos estamos dedicando, en todas las plazas estoy llamando a que los ciudadanos nos ayuden como representantes de casillas, y que nos ayuden a defender el voto, eso es lo más importante, muchos vienen a decirme que ayudan en eso, fundamentalmente, en que nos organicemos para defender los votos, para defender la democracia, eso es lo que puedo comentarles. Bueno, pues, que se debe de dar a conocer, puede ser que también ya hoy lo dé a conocer Televisa, Televisa y Azteca y todos los medios, muy bien, pero falta que Televisa y Azteca lo den a conocer. ¿Cuántos viajes? 31 viajes en un año. ¿A dónde? A Miami. No, pues entonces no estuvo en el Estado de México, se la pasaba viajando y los compromisos, pues, que cumplía, o cómo gobernaba, y a qué iba Miami, no se sabe, pues, es una muy buena información, muy buena información, y quién pompó los viajes, quién pagaba los viajes, no se sabe tampoco. Ah, pues es muy interesante que los ciudadanos, este, pregunten, ¿cómo se llama el organismo para conocer la información? El IFAI, ahí se le puede preguntar, creo que esa es la vía. Es muy interesante esto, porque hay que ver qué hacía en Miami. Y la causa de los viajes, porque a veces se dice, resultos familiares, pero no vaya a ser que allá se llegaba a poner de acuerdo con algunos machuchones. Ese es muy buen tema, y eso no se sabía, ¿no sabían ustedes eso? De que Peña viajaba a Miami más que a Iztalahuaca. No se sabía, ¿verdad?, la importancia del, que haya información, el derecho a la información. Pero seguro que hoy Televisa va a hacer un reportaje sobre esto, y le va a preguntar. ¿Y el avión, de qué tipo era? De varias, avionetas, de esas de cinco pasajeros. No, en línea comercial, entonces. ¿En línea comercial? son de los que rentan ¿no? ¿y cuánto cuesta la hora de esos aviones? tampoco se sabe todavía se va a hacer la investigación ahora en Televisa, estoy seguro se va a hacer la investigación porque es un asunto de interés público o sea que Peña viajaba más a Miami que a Estadahuaca o a Tejupilco son 125 municipios del Estado de México los he recorrido todos a ras de tierra sería bueno ver a cuantos municipios visitó en comparación con sus visitas a Miami porque también se fue a Europa varias veces yo recuerdo que en un periódico en el Reforma salió en una ocasión que se hospedó en un hotel de París de esos que cuestan la noche creo que 25 mil pesos la noche se llama el hotel no recuerdo no recuerdo ahora el nombre sería bueno que se investigara pero si está la información publicada 25 mil pesos la noche en París fue como en 2009 2010 esto de los viajes sería bueno conocerlo más y no es no, si no es jocoso es un asunto muy serio o sea no, no, no pero espérame porque es que es un asunto muy serio porque estamos hablando de alguien que quiere gobernar el país si no es un asunto personal es un asunto público entonces ahí queda eso sí, que se aclare sí, que se aclare ¿cómo no? 30 vuelos en un mes o en un mes y medio no está la nota por ahí a ver sí, para aclarar bien esto porque es realmente impresionante es récord mundial de un político no sé qué otro político haya viajado tanto en un periodo de un año de un año y medio eso es muy importante 10, 2010 y 2011 pero son en 2010 13 viajes de ida y vuelta sí, pero en promedio de tres días por viaje por ejemplo aquí hay uno que es del 7 de enero al 10 de enero y hay otro del 7 de octubre al 11 de octubre en diciembre también se fue allá a pasar la navidad las posadas del 19 de diciembre al 22 y del 22 de diciembre y esto como le hizo al 24 de diciembre son 13 pero son por promedio tres días estamos hablando como de 40 días en un año y será cierto esto no se sabe de dónde salió habría que ver porque se me hace bastante hay que confirmar si es cierto es muchísimo si aquí está el avión Falcon 50 y un Bombardier 600 y un Falcon 900 hay que verlo a ver si es cierto esto si se puede saber sin duda se puede conocer pues procede que se haga la investigación y que será de dónde salieron los fondos quién pagó y si son fines de semana y si son días hábiles y con quién fue y a qué fue con quién se reunió y ver otros destinos turísticos porque esto si es sin precedente ya que yo sepa no hay ningún político que haga esto ninguno en México y en el mundo tampoco creo pero como estaba aquí la publicidad y la mercadotecnia ¿no? tenía resuelto el asunto aquí lo estaban este promocionando pues con eso era más que suficiente ¿no? con que saliera la telera pero hay que ver si es cierto este asunto lo que sí también habría que ver es ahora lo de esto que les comento si es cierto lo del hotel de París de 25 mil pesos lo recuerdo se salió nada más en Reforma ya sé cuál es el hotel es Rey y Jorge creo de los donde se hospedan los mero mero muy bien ahora sí me gustaría me gustaría saber cuáles son sobre las marchas que se realizaron el día de ayer y qué lo que sería usted a eso está preguntando en contra no sé a favor de la democracia de la democracia y dos que especificara un poquito más ayer mencionaba darle consignidad a la lucha contra el nuevo pero de diferente manera que fuera un poquito más específico sobre cuáles van a ser las estrategias de combate al crimen en caso de que usted llegara a la democracia bueno acerca de la manifestación de los jóvenes pues lo que puedo decirles es que celebro que estén manifestándose de manera pacífica y creativa y además actuando con mucha eficacia porque están tocando el tema fundamental lo que tiene que ver con la pretensión de dominar el país a través del control casi absoluto de los medios de comunicación y de dominar al país para seguirlo hundiendo a través del control en particular de la televisión entonces creo que eso es muy certero pero también quiero decir que no debe nadie inmiscuirse en estos asuntos que hay que garantizar que los jóvenes se expresen con independencia y con libertad por lo que a nosotros corresponde no vamos nosotros a actuar de manera protagónica o con oportunismo nosotros respetamos a los jóvenes son mayores de edad tienen mucha información están demostrando ser muy inteligentes y además son una vanguardia en la lucha por la democracia por la verdadera por la auténtica democracia entonces es ejemplar lo que están haciendo no puedo decir más que mi admiración mi respeto por lo que ellos están haciendo y garantizar que nosotros vamos a ser respetuosos de ese movimiento para que se exprese siempre de manera independiente como son los jóvenes de manera libre de forma espontánea limpia transparente sin politiquería sin marrullería de tipo político es un momento fresco limpio lleno de creatividad eso es lo que puedo decir ya las he planteado hoy precisamente viene una propuesta que hago en el periódico Reforma nos preguntaron a los candidatos sobre distintos temas y ahí con más espacio explico cuál es nuestra estrategia para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública para serenar al país pero lo resumo veo tres acciones en lo general la primera es atender las causas del delito es decir lo que originó la crisis de inseguridad y de violencia y yo sostengo que se desató la inseguridad y la violencia por la falta de desarrollo en el país por la falta de oportunidades de trabajo por la falta de atención a los jóvenes que se les cerraron las puertas que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudios entonces hay que atender las causas por eso mi propuesta de que haya crecimiento económico de que haya empleos tiene que haber trabajo tiene que haber bienestar hay que impulsar la educación y hay que atender a los jóvenes eso es lo primero crear una atmósfera de progreso con justicia que es indispensable lo segundo es combatir la corrupción porque también ha contribuido mucho a que se exprese como está sucediendo la inseguridad y la violencia por la corrupción imperante bueno lo estamos viendo no hay una línea divisoria no hay una frontera clara entre delincuencia y autoridad en muchos casos resulta lo mismo entonces se tiene que combatir la corrupción si hay complicidades si hay protección si hay corrupción en los gobernantes no se puede enfrentar el flagelo de la violencia eso es lo segundo por eso mi propuesta es limpiar de corrupción el gobierno en general y en particular todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia con la seguridad pública con las corporaciones policiacas y cuidar de que en los mandos policiacos en la dirección de las secretarías de seguridad pública en la procuración de justicia estén en gentes incorruptibles de inopetable honestidad eso es fundamental y lo tercero es atender de manera eficaz el problema esto es que haya coordinación entre todas las instituciones encargadas de la seguridad pública que haya una muy buena relación con gobiernos estatales con gobiernos municipales que pueda haber un mando único que se le dé seguimiento al problema empezando porque el presidente todos los días atienda el asunto yo voy a atender esto de manera permanente todos los días me voy a reunir con el gabinete de seguridad pública y de procuración de justicia esto acompañado de la formación de una buena policía nacional federal también adiestrada moralizada para que en la medida que se tenga esta policía se pueda ir retirando gradualmente al ejército de las calles una vez que se tenga esta policía no se puede hacer eso por decreto pero si se necesita tener una buena policía para garantizar la seguridad pública no no estoy planteando eso estoy planteando de que va a ser un general de división voy en su momento a decidirlo a partir de la trayectoria de los generales de división que están en activo lo mismo en el caso de la marina va a ser un almirante vamos a tener un buen gabinete de seguridad nosotros no hacemos eso por cuestiones de principios nosotros no recibimos dinero de ningún grupo de ninguna persona con fines este de protección o para devolver favores yo soy libre libre no estoy subordinado a nadie solo voy a tener un amo el pueblo de México ¿no está protegiendo entonces a la franja o no como se está diciendo en este contexto? no lo que estamos planteando es que tiene que haber justicia por igual y que no va a haber persecución a nadie en este caso de los mineros considero que se cometieron muchas injusticias como en el caso de los trabajadores de Mexicana como en el caso de los trabajadores electricistas porque no se actuó con apego a la legalidad se inclinó la balanza a favor de una de las partes y la autoridad se subordinó no hubo jueces sino la Secretaría de Trabajo se fue a favor de una de las partes en todos los casos entonces eso no va a volver a suceder pues que se tiene que aplicar la ley y esto significa que no tiene por qué haber persecución si no tiene delitos no tiene por qué ser perseguido me me quería comentar más en el tema de las marcas en el se considera que de alguna manera las marcas de las peticiones de los congres podrían mover las preferencias electorales sobre todo en la cuestión de los indecidos y la segunda si se obligaría de alguna manera dentro de las campañas de la unidad que en el discurso en el Estado grande lo primero que lo decidan ellos es parte de lo que estoy planteando que con toda libertad están demostrando estar muy informados muy conscientes entonces ya ellos van a decidir con toda libertad lo mejor tenemos que dedicar trabajo a informar orientar a concientizar a otros sectores que todavía este están como anestesiados sobre todo por por la telera y ahí tenemos que informar más orientar más pero en el caso de los jóvenes ya están muy conscientes entonces no tienen por qué tener una estrategia especial si nosotros lo que queremos al final es que la gente decida con información el asunto fundamental del tema es que se pretende imponer a un presidente con la publicidad y la mercadotecnia engañando por ejemplo esto de los vuelos si es cierto pues es un asunto realmente muy criticable inaceptable y como no se sabía y que hacen los medios con todo respeto y afecto y sobre todo la televisión entonces lo protegen o no lo protegen yo sostengo que sí eso es lo que yo sostengo y que a través de la publicidad de la mercadotecnia querían imponerlo y eso es lo que está revelando eso es lo que se está dando a conocer de cómo con los medios se administra la ignorancia en el país desde luego no generalizo hay honrosas excepciones y además que merecen pues toda nuestra admiración pero ahora resulta que no se puede tocar al intocable que se protege a unos y se ataca a otros y eso ¿por qué? la democracia significa garantizar el derecho a la información y es muy difícil que haya democracia plena efectiva si no hay información entonces el planteamiento nuestro es que haya información desde el debate anterior dijimos que se transmite el debate que se transmita la manera abierta no porque no querían que se conociera nada de peña y realmente es como querer tapar el sol con un dedo eso no podía tener éxito era cosa de que se expusiera y los jóvenes fueron los primeros en agarrar el tema y de manera certera porque no se le puede engañar a la gente o se le puede engañar una vez dos veces pero la verdad siempre se abre paso entonces pero era tanta la prepotencia de quien dijeron no y ahora nosotros ponemos al presidente nosotros suplantamos el derecho del pueblo a elegir libremente con información a su autoridad no era una cosa es una pretensión mayúscula y exagerada prepotente va a decir que les pasa o sea estamos hablando del derecho que tiene la gente de elegir con libertad de manera informada a su autoridad si no se va a tener ese derecho o si se va a manipular se va a retorcer y la gran electora va a hacer la televisión es la versión moderna del dedazo así con otras características pero al final es lo mismo entonces eso es lo que puedo comentar no no es un asunto los jóvenes ya los jóvenes ya le entendieron de qué se trata señor el presidente de lice ya cerró la puerta a el segundo debate de la cadena nacional sí porque todavía falta tiempo tiene que haber voluntad además puede ser que rectifiquen en los medios de comunicación la televisión ahora estoy viendo que Televisa tiene una actitud de más apertura y entrevistó a los jóvenes les está dando espacio bueno a lo mejor da el otro paso y abre por completo la televisión no descartemos esa posibilidad y que no se adelante lo digo de manera respetuosa el presidente de lice a decir que no se puede que espere porque a lo mejor por decisión de las televisoras se transmite en los canales de más audiencia el segundo debate si pero él puede con sus buenos oficios persuadir convencer pues para eso es está ahí para que haya democracia y si la información es fundamental para la democracia pues su trabajo tiene que ser buscar por todos los medios que haya apertura no tengo mucha información sobre eso le he pedido al licenciado Jaime Cárdenas que vea este asunto que se pueda tener el debate con tiempo que sea con tiempo para exponer y que la gente conozca nuestras propuestas no pero que lo este revisen lo que no me cuadra mucho es que sea una propuesta del PRI y que él haya aceptado o sea y es que la verdad no es que sea yo desconfiado sino que hay que actuar de manera precavida por ejemplo o por qué no los comunicadores si hay comunicadores Guadalupe no lo hizo mal o sea si no es un asunto de ella lo que sucedió ahí los tiempos fueron acordados en el IFE ella estuvo de moderadora ella no lo hizo mal está por ejemplo Carmen que además es hasta pues un reconocimiento a lo que ha enfrentado ahí hablando de mujeres de los medios muchas mujeres valiosas la señora Adriana Pérez Cañel ya me hicieron reír bueno muchas gracias pero es periodista usted es que sabe qué cosa es que el responsable de la comunicación social en la academia mexicana de criminología no me llamo Carlos González Márquez y nada que ver con el pobre facción en el lindo de él pero quiero preguntarle algo que yo viví hace 10 años por lo menos y fue el sector de la pesca yo creé una cooperativa mexicana para estar en Alvarado de la Perú y la pesca sería un un gran sector que le va a dar trabajo a los jóvenes yo contraté a los jóvenes de la CECI los antiguos buscando en Alvarado en Alvarado de la Cruz y formaron parte de mi cooperativa era una cooperativa para el Estatán cuando estaba la funda en el poder y bueno se aportó ese proyecto pero México tiene 10.000 kilómetros de este lugar y en aguas interiores increíbles esta diversidad de peces de candúmenes o sea en el Golfo hay más de 250 especies de poca cuantía pero en el Pacífico hay candúmenes gigantescos de atún de jardina de muchas especies y la pesca está abandonada el pescador no protesta porque mete su mano y saca productos y come pero la pesca es un kilómetro podríamos encontrar la trabaja a los jóvenes a los viejos y podríamos cerrar el Golfo de California porque está lleno de barcos extranjeros japoneses chinos rusos y eso debe cerrar el Golfo de California porque además las especies que están peladas ellos se las sacaban como sucede con la bobina que estaba en venda y ya se la acabaron y van a acabar con lo demás entonces yo les propongo que revalore el sector pesquero porque es fundamental yo lo conozco y ahí pueden los centros educativos de ciencia y tecnología captar muchos jóvenes de esos 8 millones ahí hay mucho muchas gracias y recogemos su punto de vista y este a ver si se puede acuerdo con César para que tengo una propuesta señor presidente de la academia mexicana de criminología para la prevención del delito y la delincuencia un trabajo con cinturo que le quiero entregar muy bien muchas gracias creo que no desmaye donde se llaman es una persona que necesita el país y así como usted pidió que me llegaron desde aquí a julio 5 personas creo que ya en el metro y en el metro y en el metro y en agosto de los 5 diarios a veces son 10 y en el día patinca fueron muchos y si ustedes dieran la idea que realmente creen a usted que debemos hacerlo diario lo vamos a hacer diario lo vamos a hacer diario y no es comercial muchas gracias no 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 muchas gracias muchas gracias nos vemos entonces vamos a a Iztalahuaca es como ir a Miami bueno no 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 Gracias.